Esta mañana se llevó a cabo la séptima reunión de congresistas a nivel nacional de centros de convivencia familiar supervisada en las instalaciones de la Ciudad Judicial en esta capital. El gobernador del estado, César Duarte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda, así como el presidente municipal, Javier Garfio, que junto con el fiscal general del estado, Jorge González Nicolás e integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en el país, dieron inicio a este congreso que tiene como objetivo dar a conocer los avances en materia de convivencia familiar y de justicia. La posibilidad de trabajar por las situaciones de violencia, tanto en el Consejo de Atención y Prevención de la Violencia del DF, cada estado tiene su propio consejo, y sus propias leyes. Y desde ese consejo es absolutamente fundamental también para generar cambios y para hacer propuestas. Yo les digo, también acontece, y lo vivimos, cada una y cada uno de nosotros desde los distintos ámbitos. Entonces, es importante que me dieran como esta moción para poder reflexionar acerca de ella y el silenciamiento. Buenos días, estamos con el licenciado Ricardo Carrillo Franco, él es licenciado en psicología, abogado, conferencista, y ¿cuál es tu papel en esta conferencia, Ricardo? Bueno, dentro del VII Congreso Nacional de Centros de Convivencia Familiar Superizada, hemos querido implementar una de las conferencias como parte de los trabajos, denominada Cuando la Psicología se acerca a la Justicia, el papel de la violencia. ¿Cómo ves las generaciones que vienen respecto a esto? ¿Están afectadas o no? Bueno, la Convivencia Familiar Superizada es importante describirla como una medida de carácter temporal que se incluye entre las medidas cautelares dentro de un procedimiento judicial. Estas medidas están orientadas a fortalecer y mantener...